Con el apoyo del Instituto Metropolitano de Patrimonio de Quito Desde el siglo XVI, San Lázaro estuvo relacionado con el desarrollo histórico y social y el 15 de marzo de 1785 se fundó como hospicio Jesús, María y José en respuesta a la contradicción de clases sociales en ese grupo de clase baja estaban vagabundos, bordioseros, mendigos y huérfanos que deambulaban por las calles de la Real Audiencia en este hospicio se cumplió funciones de orfanato, leprocedía y manicomio en 1786 se funda el hospital San Lázaro en un espacio junto al hospicio Gente como están, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy lo hemos logrado, hemos alcanzado una meta llegar al antiguo hospital psiquiátrico San Lázaro o también llamado hospicio psiquiátrico de San Lázaro como ya la mayoría de ustedes sabrán se encuentra totalmente en abandono obviamente está resguardado por guardias de seguridad privada que cuidan el lugar de personas que quieran vandalizarlo y como podrán ver los encontramos en la iglesia de aquí del antiguo hospital psiquiátrico vamos a estar recorriendo sus instalaciones vamos a observar un poco de su historia vamos también a platicar con alguien que trabajó aquí alguien que sabe más de la historia de aquí cómo fueron los años de funcionamiento del antiguo hospital psiquiátrico entonces, ¡acompañen! ¡Gracias! 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 observen nada más a mis espaldas gente tenemos lo que es un confesionario obviamente la mayoría de personas creo que saben para qué sirven como su nombre mismo lo indica es para confesar tus pecados la gente venía acá, ingresaba, le contaba a la persona que era encargada y de esa forma se sentía mejor bueno gente, este momento me encuentro subiendo lo que es a la parte superior de la iglesia de aquí, del... estamos procediendo con mucho cuidado ya que no se sabe en qué estado esté la madera entonces estamos aquí caminando todo eso como pueden ver ahí abajo no se ve nada yo sé que estoy con la luz de la cámara no se logra pensar ni nada entonces este momento estoy aquí observando todo esto gracias a la vista que tenemos vamos por acá mientras estábamos realizando la grabación de ese clip podemos escuchar claramente que después de yo mencionar la palabra misas se escucha un grito en la parte de atrás prestar mucha atención bueno pues gente la historia de aquí esta iglesia es un poco chévere, un poco rara, depende como tú lo veas ¿no? pero en la parte superior donde estábamos nosotros caminando les indiqué lo demás que hay la obra de arte me comentan que aquí únicamente en esos callejones lo sabían tener ahí a las personas que estaban con problemas mentales porque no querían que tengan contacto con la sociedad obviamente esta iglesia era abierta al público pero como las personas también necesitaban su misa entonces ellos se pararon ellos salían directamente de sus habitaciones y separada en los corredores ¡Gracias! 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 Y como pueden apreciar además gente se encuentra lo que estaba en estado de remodelación pero por esto de la pandemia quedó todo y se podría decir en stand-by Inclusive aquí encontramos algunas habitaciones con algunos números por ahí Y ya nos está cayendo la noche Gente sin duda que increíble estar aquí La mayoría de personas que recorren este lugar piensan que antes de llegar acá a este cuarto termina ahí la iglesia Pero no es así, hay puertas escondidas que te llevan a lugares que esconden historia increíble como este Que es el cuarto de los curas Pueden apreciar gente este es un cáliz del vino hecho totalmente de mármol Acá Miguel acaba de encontrar lo que son las hostias dentro de una tapa ahí Como pueden observar estaba así Y encontramos lo que son las hostias metidas en una funda conservadas Obviamente ya no debe valerlo pero es más lo que se encuentra aquí de los detalles Bien gente inclusive aquí encontramos lo que es sal bendita Parece que está muy bien conservada porque según nos comentan este cuarto nunca lo abren a menos que sea algo interesante Lo que va a ocurrir aquí adentro Encontramos ahí adentro más documentos, libros, baúles, más ropa, muchísimas cosas más Bueno gente todo esto es lo que se encuentra dentro del cuarto de los curas Miren nada más hay cosas de hace años, nadie sabe cuándo fue la última vez que fueron usadas Miren nada más todo eso clásico Miren encontramos acá inclusive un vino Focos, libros, o sea todo está aquí tal y como ellos lo han de haber dejado Y al parecer esto de aquí es una biblia Parece que eso es una biblia Entramos acá un cenicero Vamos por acá y seguimos descubriendo cosas Y lo más interesante Miren nada más esta corona Miren esta corona Y amigos miren La ropa de los curas que utilizaban para las misas en ese entonces Qué joya que nos venimos de encontrar aquí en el hospital amigos Miren nada más eso Cuánta historia tendrá detrás de cada una de esas prendas que se habían utilizado Miren ahí están etiquetas súper antiguas Inclusive los colores son súper llamativos no parece entonces Cuántas caras verían o sea Es inclusive la corona aquí mismo o sea Vean los detalles que tiene O sea es súper súper interesante Encontramos acá flores de plástico Que adornaban obviamente la parte central de la De la iglesia Periódico de igual manera aquí de ¿Qué año será? No sé si pueden ayudarme viendo ustedes por favor Primero de 11 de mayo del 2011 Miren amigos ese periódico Del 11 de mayo del 2011 El periódico hoy Wow Tengo un alto tiempo Desde el 2011 está ahí ese periódico Nos encontramos acá igual Mucho más Muchas más cosas Mira Si se puede pasar ahí el remedio de medicamentos ¿Cuál? No Ok Miren Inclusive acá encontramos jarrones que ellos salieron a utilizar para poner el vino Miren Velas Voy a proceder a abrir un cajón Nos encontramos aquí con más copas amigos Miren esto Miren Encontramos ahí un baúl Que todo esto de aquí amigos tiene joya increíble Y miren gente Acá hay más prendas que solían utilizar Wow Sigue sorprendiendo demasiado Miren eso amigos Miren 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 Por ahí hay un oído también Miren 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Acaban de topar la pierna aquí como pueden observar la hicieron de uno, dinos que sentiste únicamente sentí como que alguien se apegó como que me apegaba a algún lado no, no, como que algo me apegaron a mi pierna y me regresé a ver y está de tierra si gente además en este punto como pueden ver de rayos de aquí del hospital ya van pasando bastantes cosas mi cámara como pueden ver ya cambié de cámara estoy ahorita grabando con otro dispositivo entonces ya está haciendo más frío no nos permiten lo que es el ingreso acá está con únicamente un alambre y no podemos abrir ya intentamos varias formas y no podemos abrir, además acá en la parte de atrás que es del otro pasillo del primer patio, se puede decir principal acabamos de escuchar un suspiro, Alan tú que pasaste que sentiste a mi lado, a mi oído derecho con la señora de hecho sentimos el suspiro y los dos nos regresamos a ver claro, ellos ellos vueltas sintieron eso fue justo aquí fue justo aquí fue de ley bueno, al parecer ya logramos ingresar acá a los rayas x vamos a ver, ya les comento un poco bueno gente, pues yo vine acá mi objetivo de grabar fue llevarles a ustedes, a las personas informarles cómo está el lugar sus datos históricos pero el ambiente mismo las locaciones lo que ya nos está pasando ya son varias veces no soy el único que siente sino todo mi equipo el que me está acompañando ya vamos sintiendo varias veces cosas innombrables paranormales ahorita ya acabo de entrar lo que es los rayos x la puerta que no se podía abrir nos tocó aplicar un poco de fuerza pero ya lo logramos y como pueden ver es un cuarto algo pequeño y el olor a humedad amigos es terrible o sea inclusive de hecho aún huele a consultorio si, huele a hospital o sea, al momento que tú entras a un hospital huele así tal cual inclusive como pueden ver este palo es el que está trancando la ventana de la calle exterior de la calle Ambato para que los indigentes o ese tipo de gente no pueda ingresar y acá inclusive Miguel nos comentan que él ya estuvo por esta parte que hiciste una ropa como me comentas no? sí para prendas de vestir acá en esta parte vamos a ver este momento estamos recorriendo aquí algunas habitaciones aquí inclusive encontramos aquí lo que es un plato medio raro pero bueno miren esto es lo que me refiero estaba como una bata no se de médico una gorra y guantes que hará eso aquí? todos nos preguntamos eso a ver Miguelito coméntanos que pasó aquí no sé estaba caminando y me jalaron la pierna y sentí esto me jalaron para atrás y se me resbaló en cambio podemos observar aquí que no hay ningún tipo de moho únicamente está mojado ha hecho un charco ahí pero lo demás está seco o sea no existe nada más que pueden pedir lo que es el paso este lugar este lugar sí tiene demasiadas cosas extraordinarias baja temperatura en ciertos lugares ocurre demasiadas cosas que no hay explicación no hay explicación tal cual ustedes lo escuchan es una piedra tallada con un escudo religioso dos mitras en las esquinas superiores que se unen al centro donde está la cruz arzobispal que es un signo distintivo de arzobispos y patriarcas Música amigos inclusive aquí encontramos lo que se podría decir alimentación parece que es lo que era el comedor no ingreso únicamente personal de la gestión hotelera subimos por las gradas y es como primero que nos encontramos que es parece el comedor o la cocina vamos de este momento a recorrerla si amigos efectivamente es la cocina aquí del activo hospital psiquiátrico como pueden ver tiene aquí todas sus cosas ahí que servía para cocinar a todos los pacientes que se encontraron aquí en su... entonces no aquí se encuentra lo que es el lado de las platas encontramos lo que es el fregadero de los utensilios al parecer no esta ni existente encontramos lo que es toda la tubería de luces por aquí encontramos para aparecer congeladores miren esa subida eso podemos encontrar aquí en el hospital amigos miren 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 este momento me encuentro subiendo lo que son las gradas de aquí como el congelador de la cocina parece no es lo que se va a notar inclusive por las tuberías que tiene que deban directamente a la cocina y extractores de olor que dan directamente a la calle las gradas si un poco tétricas miren ahí encontramos lo que es como donde almacenaban la comida igual tiene demasiada ventilación entonces es lo mas probable que si era un congelador y la temperatura aquí esta demasiado baja que bacan estar aquí como pueden ver a mi lado derecho encontramos lo que es oficina de líder de gestión y en mi lado izquierdo como ya pudieron observar en algunas tomas encontramos lo que es la panadería que obviamente aquí todo esto era un fregadero de ollas porque obviamente había bastantes personas aquí que se encontraban viviendo y tenían que abastecer todo para ellos bueno gente este momento vamos a recorrer por acá este espacio como pueden ver allá es un pasillo super tétrico vamos a ingresar por acá obviamente viendo donde eslizamos porque la madera ya esta un poco podrida estamos a caminar por aquí por la esquina porque por el centro puede pasar a una desgracia pueden ver aquí se encuentran varias puertas de acceso a este lugar y por ese lado de allí encontramos lo que es el acceso según la ventana no? como pueden ver inclusive hay rejas justamente aquí y tenemos la vista afuera de la calle no? como pueden ver ahí todo eso como pueden ver aquí la madera esta un poco abierta entonces tengo que proceder con cuidado acá encontramos unas gradas raras miren gente me encuentro aquí en un pasillo que hermoso que se ve desde aquí el panecillo o sea su inicio con las casas las luces o sea Quito es una ciudad pero increíble que hasta en las noches te llama mucho la atención y mucho más desde estos lugares no? porque obviamente nos encontramos en las faldas del panecillo no? 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 no no? no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno gente, como pudieron apreciar en esa toma, es como un escondite que casi nadie conoce aquí, las personas que visitaron este lugar, ¿no? Que se encuentra justamente ahí debajo de esto, en una habitación, creo que es del pasillo 1, ¿no? Entonces, encontramos por aquí todo eso, y caminando nos encontramos aquí con ese escondite, como ustedes ya lo pudieron observar. Miren nada más abajo. ¿Por qué será? El área de los adultos mayores, donde ellos participaban en actividades lúdicas, hacían inclusive ver películas, para bajar el nivel de estrés o ansiedad que tenían ellos al momento de estar aquí. Porque obviamente, al momento de estar uno recluido, necesita un poco de recreación. En este momento estamos pasando por aquí por el tercer piso, y se siente el piso como está desnivel totalmente ya cayendo. No sé si, o que estamos pasando, si, está desempicado así el piso, de lo que ya se está cayendo, por la antigüedad que tiene. Se encuentra ahí, lo que es el hermoso panecillo, la hermosa vista que tenemos de la ciudad, y a mi lado derecho, encontramos todo lo que es del norte de Quito, inclusive se puede apreciar lo que es del museo Yaku. Estamos subiendo lo que es las gradas metálicas a la primera cúpula, la principal, me encuentro subiendo, y desde por allá se escucha a los vagabundos que se encuentran en la parte exterior de aquí del psiquiátrico. Como pueden apreciar, ahí se encuentra un vagabundo. Bueno, aquí toca subir con mucho cuidado amigos, porque es demasiado alto, y ni siquiera tenemos lo que es un pasamano, o algo que nos sostenga. Mira, acá podemos apreciar igual la vista, que hermoso, miren. Aquí estamos recorriendo eso. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Estamos en el borde exactamente del hospital psiquiátrico San Lázaro, ¿no? No tenemos nada más por delante. Miren amigos, he llegado a la cúpula principal de aquí del hospital. Qué hermoso, debajo de nosotros está la iglesia. Gente, qué curioso es este lugar. O sea, en serio, no se acaba la historia. Justo acabamos de ingresar a este corredor, donde nos comentan que era totalmente cerrado. O sea, recién lo habilitaron para que puedan verlo, ¿no? Pero no se sabe si esto fue real. Por ejemplo, miren, aquí dice sala de visitas, ¿ya? Pero no parece una sala de visitas, parece una cárcel. Y se asemeja, pero demasiado, al ex Penal García Moreno, que próximamente también lo estaremos visitando. Pero continuemos. Miren, inclusive esto solo se puede abrir desde afuera, contándolo aquí con esta entrada. Es súper, súper antiguo. Y miren, si pueden apreciar, encontramos aquí lo que es la llave antigua, que son de esas gruesas. Miren nada más, encontramos aquí esas llaves antiguas, que se salió a utilizar en épocas antiguas. Pero no se puede abrir, está cerrado, entonces no hay cómo hacerles una demostración de cómo funcionaba. Entonces, si nosotros seguimos caminando por aquí, seguimos encontrándonos más celdas. Miren, consultorio. Parece un consultorio, ustedes bien no juzguen, amigos, pero parece una celda. Aquí logramos contemplar imágenes hechas con uñas, de procedencia religiosa, como al parecer forman parte de la sociedad traída desde Francia, hijas de la caridad de San Vicente de Paul, quienes estaban encargadas del Hospital Psiquiátrico San Lázaro, a inicios del siglo XIX. Así es, amigos, hemos llegado acá, a la conocida morgue. Encontramos aquí algo tipo laboratorio, encontramos medicina que le suministraban a los pacientes de aquí. Encontramos variedad de objetos que indica que esto fue una morgue, inclusive las leyendas que se cuentan, todo apunta a que fue una morgue. Inclusive, como ustedes pueden ver, es totalmente hermético. Y en la parte de afuera ya es lo que son las gradas para subir al panecillo. Miren nada más, aquí podemos observar la mayoría de medicamentos químicos que solían utilizar para mantenerlos dopados a los pacientes. Inclusive aquí encontramos tintura de belladona, de merol y una mezcla infinita de químicos, como ya se los menciono. Inclusive en este lado de acá encontramos lo que son tubos de ensayo para suministrarles lo que es las mezclas y ese tipo de cosas. Como pueden ver aquí, están inclusive tapados con algodón. Aún se conserva dentro lo que son los restos de las mezclas. Aquí encontramos inclusive una gran variedad de morfina, amigos, que eso sirve lo que es para el dolor. Miren gente, vamos a encontrar aquí un periódico de El Comercio, nada más y nada menos del año de 1997. Para ser más exactos, como dice ahí, martes 27 de diciembre. Y en primera plana nos encontramos con el gabinete, nos encontramos con el caso palestino, entre Egipto, producción de crudo y en sí muchas, muchas cosas más. No, 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 no. En este momento me encuentro, se podría decir, en el pabellón donde tenían a las personas que eran un poco más ya difíciles de atender mentalmente, ¿no? Como pueden ver, inclusive se tienen mallas para que no se avienten para abajo. Es un poco más pequeño que las demás zonas, ¿no? No, 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 no. Qué curioso que incluso aquí en un hospital psiquiátrico existan celdas privilegiadas, ¿no? Como en todo lugar, inclusive en el pedazo de García Moleno había celdas privilegiadas, con mucha ostentosidad, ¿no? Y aquí podemos apreciar en esta, que es como dos celdas de uno, o sea, literal, dos celdas de uno. Continuamos por aquí, y aquí tenemos este trasaje, digamos, acá mismo. Entonces, aquí podemos encontrar una ventana que nos lleva directamente al patio de aquí del hospital. Aquí tenemos una puerta, ya la de contacto aquí con los guías, y supongo que aquí ya no tenían la cámara, entonces no se sabe cómo era la organización aquí de esta sede. Bien, sí, ya estoy. Bien, sí, ya está. ¡Nos vemos! esto de aquí donde nos encontramos este momento es al parecer era el comedor de las personas que se encontraban aquí no porque todo da para que sea un comedor aquí tenemos varias mesas de recorrido para allá obviamente son de piedra aquí totalmente y para allá encontramos lo que son chimeneas un lavamanos el techo inclusive para el parecer era de jibson decirlo falso entonces parece todo apunta que es para un comedor y y y y y y y y y Gente, pues así es como termina este hermoso recorrido por aquí Por el emblemático San Lázaro Al final de las siete cruces Espero les haya gustado, haya sido de su agrado Próximamente también estaremos encontrándonos con lugares emblemáticos de aquí de Quito Se vienen videos pendientes Y sin nada más que decir No olviden que solo se vive una vez Y hemos vuelto más cunas que nunca